Para resolver esta ecuación primero bajamos el igual, por acá todos los que tengan x y al otro lado los que no tengan, él es el único que tiene así que baja, acá todos los demás, 78, este más 6 se traslada y como se traslada cambia de signo ahora es menos 6, listo, acá sería 6x, acá restamos y va a salir 72. Para resolver esto bajamos el x, el igual, el 72 y este 6 que está multiplicando acá baja a dividir, siempre el que multiplica pasa a dividir, dividimos y sale 12, respuesta final, este sería el número buscado.